Bienvenidos a la costeñísima TV. Esta es la noticia más destacada. La noticia más destacada. Comienzan los entierros express en Bluefields. Tras conocer que decenas de personas que están internadas en el hospital de Bluefields aparentemente con COVID-19, esto ha puesto en alarma a los bluefields y más ante el silencio y la negación de las autoridades. A Telecaribe llegaron videos y fotos de las primeras dos personas que fueron sepultadas de manera inmediata la noche del sábado 16 y la mañana del domingo 17 de mayo. Sin embargo, Carlos Viales, vocero del régimen en la ciudad, negó que hayan casos positivos de COVID-19 en la audición del noticiero tras la noticia de este lunes 18 de mayo. Mientras el Ministerio de Salud no diga que hay coronavirus en Bluefields, no hay, no hay, no hay que inventar, no hay que ser inventores. Ahora hay entierro de noche, entierro express, esto, lo otro, por acá, por allá. Y ahora esa es su tarea, buscar cómo desinformar a la población, buscar cómo meterle miedo, cómo que todo el mundo se encierre en sus casas. Cuando se encierre todo el mundo, van a decir, el gobierno no da comida a nadie, la gente se está muriendo de hambre. Eso es lo que persiguen. En días anteriores, una asamblea indígena misquito en Sandivé y Sirpi, en la desembocadura de Río Grande, declaró su cuarentena y prohíbe toda circulación de comerciantes de distintos municipios dentro de su comunidad. Prohibieron, además, toda comercialización de licor, y que todo originario de la comunidad que habite fuera, al regresar deberá cumplir con una cuarentena de 20 días en su hogar. Sobre esto, Carlos Viales dijo. Mientras el comandante Ortega no diga que hay cuarentena, hay libre movilización a nivel nacional. Sandivé no puede prohibir la entrada y la salida de la gente, porque el gobierno no ha dicho que hay cuarentena. No pueden salir tres locos a decir que ellos tomaron la decisión de cuarentena. Nadie puede prohibir la entrada y la salida de una ciudad, un local. Y la policía y el ejército deben tomar acciones, porque ellos no tienen derecho a hacer esas cosas. Este lunes, la lluvia bañó a Bluefields. Por tal motivo, se espera que aumenten las enfermedades respiratorias, por ende, casos de COVID-19. Pedimos a toda la población a tomar las medidas de precaución y no salir de casa, a menos que sea necesario. Cuidémonos nosotros, así cuidaremos a los nuestros y los demás. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.